Nosotros hoy tenemos realmente un atractivo muy importante para todos los inversores que es el de poder explotar un recurso de muy buena calidad que es el shale gas y el tight gas que tenemos en la cuenca neuquina. Pero eso lo tenemos que hacer siempre de una manera responsable. Una manera responsable significa tener cuidado en el medio ambiente, tener cuidado por el recurso agua que es muy importante para todo lo que es la actividad de fractura hidráulica. Y en definitiva también a los efectos de lograr lentamente ir modificando el contenido no renovable de nuestra matriz para poder reemplazarlo por otro que sea más amigable con el medio ambiente. Creemos que un uso eficiente va a permitirnos lograr esa energía, nos va a permitir lograr tener la seguridad energética que el país necesita para justamente un desarrollo inclusivo de nuestra sociedad. algo que todavía nos falta a la Argentina y que por más que tengamos esta actitud distinta, nosotros tenemos que ser capaces en nuestro país de generar políticas de Estado, generar políticas que trasciendan a una administración. Los países que progresan, y algunos están ejemplificados acá, son aquellos que cambian los gobiernos pero las políticas quedan. Puede haber matices pero tenemos que lograr un diálogo maduro entre las fuerzas políticas del país para que una política ambiental se sostenga en el tiempo.